La lengua de lava que recorre gran parte de la geografía de La Palma ha engullido a su paso decenas de casas. Con una velocidad estimada de medio metro por segundo, la lava de Cumbre Vieja se ha bifurcado en una tercera lengua que baja hacia el oeste. El Instituto Geográfico Nacional ha explicado que en la erupción de La Palma existen dos fracturas diferentes con distintos focos emisores, ya que el magma busca el camino que ofrece menor resistencia en su avance, y tampoco descartan la aparición de nuevos focos, se calcula que podría haber unos 20 millones de metros cúbicos de material magmático por salir.